Medidas de desempeño ajustadas por riesgo Introducción La creciente volatilidad de los mercados financieros y el costo de capital que implica requieren medidas financieras que incluyan el riesgo para así reflejar correctamente la rentabilidad de las operaciones. De esta forma, la gerencia puede distinguir entre las líneas de negocio y el grado del riesgo que incurren para obtener sus resultados. De lo contrario, los fondos podrían ser destinados a áreas que se cubren sus costos de capital y aumentan el riesgo de la entidad de forma no deseada. Ratios de performance Ambos son ratios de performance o comportamiento para medir cómo se hace un fondo de inversión. Y con ello se puede realizar rankings para elegir si una cartera es mejor que la otra. Para carteras bien diversificadas, después de realizar una correcta diversificación, se elimina el riesgo no sistemático. En la práctica es muy difícil. El ranking de las carteras aplicando el ratio de Traynor debe ser el mismo que aplicando el ratio de Sharpe. Sin embargo, para carteras no diversificadas, el ranking varía. Indicador de Sharpe Una de las medidas para evaluar el desempeño de un portafolio y compararlo con otro es este indicador. Se utiliza para evaluar el rendimiento de los fondos de inversión. Cuando mayor sea el ratio, es mejor. Se calcula restando la rentabilidad de un activo sin riesgo, como puede ser la deuda de 10 años de Alemania. A la rentabilidad de nuestra inversión y dividiendo el resultado entre el riesgo, calculando como la desviación típica de la rentabilidad de la inversión. Indicador de Traynor Es un ratio que mide el exceso de rentabilidad, que se define como diferencia entre la rentabilidad media de la cartera y la tasa libre de riesgo, ganado por unidad de riesgo sistemático beta. Indicador de Traynor